Esta experiencia fue muy enriquecedora, aprendí bastante en los cursos, aprendí mucho sobre la cultura del país. A pesar de que somos países que compartimos muchas cosas, el choque cultural fue un poco complicado para mí al inicio, pero ahora ya me estoy acostumbrado y justo cuando me voy. ¿Y concretamente con respecto a la carrera, a lo que estás estudiando? Es contrastante cómo ver que el contenido es distinto al que se oferta allá, porque está adaptado a la importancia de la agricultura en el país. Aquí son todos cultivos extensivos y le dan mayor importancia a ese tipo de materias, y allá es totalmente lo contrario, los cultivos intensivos son los más importantes, entonces materias que aquí tomé relacionadas a ese tipo de cultivos no me la iban a dar tan completa en mi país, entonces también aprendí bastante en los cursos. ¿Y ahora cuando vuelvas, cómo continúa tu carrera? Continúo un semestre de cursos, de materias y después un semestre de prácticas, aún no investigo en la instancia donde la voy a realizar, pero ya después ya regreso, si todo marcha bien.